Música Puerta abierta Cambiando de tema, les informamos que la Dirección de Turismo del Municipio del Lago Agrio intensifica las reuniones con los pobladores y líderes barriales y gremiales para consensuar sobre las obras que se ejecutan en el Parque Perla. Luego de que el Parque Perla obtuviera el premio otorgado por el Banco del Estado por 200 mil dólares por preservar su hábitat, la Directora de Turismo se reunió con líderes y representantes de diversas entidades para determinar el uso de este dinero en beneficio de este ícono de la ciudad. Es también por eso que estamos desarrollando una serie de talleres con diversos sectores de nuestra sociedad del lago agrio para conocer de ellos también cuáles son sus sueños, sus visiones o cuáles son las problemáticas que se observan en el Parque Perla para con ello generar las propuestas de intervención. Lo importante, dice, es conservar y preservar el Parque Perla y crear conciencia ciudadana sobre este sitio que debe ser cuidado por todos quienes habitamos en sucumbíos. Les invitamos para el próximo sábado 19 de marzo al Parque Recreativo de Nueva Loja a partir de las 11 de la mañana para que participen activamente en el primer festival de la Fanesca y recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube porque el lago agrio es tierra de gente emprendedora donde si no te quedas, vuelves. Hasta pronto. Puerta abierta